Saúl, el miedo paraliza, se dirige mal, y se confunde. 07-30-2014 por Hans Matman aquí, en los reinos espirituales, los numerosos niveles o áreas más allá de su entorno 3D ilusoria, estamos muy ocupados, preparándose para su despertar, y añadiendo el toque final a la gran fiesta que se ha preparado para dar la bienvenida a casa. 07-3014 y si, por supuesto, las celebraciones han sido a menudo, se habla en referencia al despertar de la humanidad, por lo que su interés ahora es, sin duda, en la actualización de esas celebraciones. De hecho, cuando nosotros tratamos de sugerir líneas de tiempo teniendo en cuenta que el tiempo es la ilusión, pero el tiempo es lo que experimenta, y la espera interminable es muy estresante, agotador, y decepcionante para usted. 07-3014 El despertar va a suceder pronto, y en realidad ya ha ocurrido, porque nunca se fue a dormir durante más de un breve instante, pero todavía parece que, atrapado en la aparente realidad de la ilusión, que ha sido mantenido interminablemente a la espera de este evento maravilloso. 07-3014 Y trabajamos duro para ayudar a mantener el ánimo mientras espera porque le anima a centrarse en su inevitabilidad y su inminencia. 07-3014 En lo profundo de ti, y en su mayor parte apenas accesible para usted, usted sabe que el despertar es inminente e inevitable, pero, a medida que lucha con la vida diaria y de la esperanza y el deseo intenso de despertar, que la espera puede ser agotador y debilitante, y extremadamente frustrante. 07-3014 Es por eso que es tan extremadamente importante visitar a su santuario interior y sagrado de cada día, y permanecer allí hasta que sienta una sensación de alivio, un fortalecimiento de su fe, la calidez de nuestro amor por ti, e incluso un sentido de la diversión como usted tenemos en cuenta que cuando se ha despertado, y la ilusión se ha ido, usted será absolutamente desbordante de gozo y alegría. 07-3014 Para permanecer centrado en la inevitabilidad del despertar de la humanidad es esencial, no se deje distraer por los acontecimientos de las noticias malas deprimentes sobre el que los medios de comunicación, y de hecho, el lugar-pueblo en general, casi la totalidad de su atención. 07-3014 A medida que vaya adentro, sentir el amor, sentir el intenso conocimiento interno de que el plan divino se está desarrollando tal y como la intención divina, y recordar a ustedes que la voluntad de Dios, la voluntad del uno, su voluntad siempre se consigue. 07-3014 Sabemos lo difícil que es para que usted pueda desprenderse de la irrealidad de la ilusión, porque sus cuerpos físicos están anclados allí, y estamos aparentemente anclado y constreñidos dentro de ellos, experimentar todas las sensaciones físicas de las que dependen para la retroalimentación de manera que puedan seguir siendo fuerte y saludable. 07-3014 De hecho, es confuso e inquietante para usted, y más aún cuando se sufre una enfermedad o lesión, y las restricciones adicionales tales condiciones imponen a usted. Para ti es una enorme paradoja, un estado de cosas incomprensibles, sobre el que parece que usted no tiene casi ningún control, sobre todo como parte de la experiencia de ser encarnado es aprender a controlar el cuerpo, y hacer que se comporte como usted desea. 07-3014 Lo hacemos entender, y te estamos inundando con la asistencia espiritual en cada momento, a lo que sin duda usted tiene ganas de responder. Bueno, ¿qué tal un poco de ayuda física que podamos sentir y disfrutar? 07-3014 Y, por supuesto, a continuación, responder a esa pregunta de inmediato, recordando a ustedes mismos que te sientes asistido cuando se va en silencio dentro, y permite que las distracciones que plagan a desaparecer por un momento o dos. 07-3014 Estamos constantemente con ustedes, apoyando y alentando a ti, y nunca te voy a dejar solo, ni por un instante, porque es nuestro deber con amor asignada, y un gran honor estar con usted mientras usted, trabaja de manera diligente para llevar a los hombres a la vigilia. 07-3014 Todos ustedes han adoptado la intención de despertar, me lo hicieron antes de encarnar a experimentar esta vida, y aunque a menudo se olvide de su propósito espiritual a medida que avanza sobre el negocio diario de solo ser humano, la intención sigue firmemente establecido dentro de ti. 07-3014 Es una intención que, no se puede reemplazar. 08-3014 El hecho de que se le olvida que lo hizo, se siente que usted no es competente para la tarea que ha llevado a cabo, y la duda de su capacidad para realizar, no puede de ninguna manera interferir con el resultado divinamente garantizada. 08-3014 Todo despertarán. 08-3014 Piense en todas las personas que conocemos y amamos en esta vida, ustedes recuerdan cómo es estimado que son para usted. 08-3014 Tomar el sol en los sentimientos de calidez, esos pensamientos de ellos traerle. 08-3014 Al hacer esto el flujo del amor divino a través de ti, como un canal o conducto a la humanidad ya gaia, fortalece e intensifica. 08-3014 Esta fue la visión que usted ha abrazado antes de encarnar, yo, una puerta de enlace sin obstrucciones en la ilusión, porque en el amor fluye de forma continua, como un gran derretimiento de la nieve, mientras que los corazones congelados ablandan, 08-3014 Disolver, mezclar e integrar en ese maravilloso omnipresente tsunami del amor, el uno, de los cuales todos son aspectos esenciales. 08-3014 Usted está trayendo a la humanidad a la vigilia. 08-3014 Es evidente por todas partes cuando abres los ojos para ver, en lugar de permitir a sí mismos. 08-3014 Se adormece en un estado de depresión severa, y la desesperanza por las efusiones de pesimismo con el que la corriente principal de los medios de comunicación intentó para forzar la alimentación diariamente. 08-3014 Demuéstralo a ustedes mismos por ir en línea, y sólo buscar a cabo algunas buenas noticias para contrarrestar los efectos depresivos de la década de los medios de comunicación sin fin flujo de la miseria que tendrían, que usted cree que es el estado general de los asuntos del planeta entero. 08-3014 Sí, hay miseria en muchos lugares, todo lo cual puede ser corregido, y ser conscientes de que esto es así, y enviar amor a los que sufren es una parte importante de su trabajo en la tierra. 08-3014 Pero la buena, la inspiración, y los acontecimientos edificantes son muy superiores, en un orden de magnitud, lo que los que mueven los hilos en el escenario mundial, y en los principales medios de comunicación, quieren dirigir y enfocar su atención en el fin de mantenerlos en miedo. 08-3014 El miedo paraliza, se dirige mal, y se confunde. 08-3014 Basta con mirar a algunos de los debates políticos, y los argumentos que, se informan por los medios de comunicación. 08-3014 Con frecuencia no abordan los problemas reales, sólo los síntomas, los cuales son tratados en longitud, y con poca, o ninguna sabiduría. 08-3014 El amor es la naturaleza de su naturaleza, de la humanidad, y siempre será su naturaleza. 08-3014 Su aparente falta en la ilusión es sólo aparente. 08-3014 Usted ve lo que fluye libremente en las zonas donde se producen desastres naturales, aunque sólo fugazmente en el periodo inmediatamente posterior. 08-3014 Entonces el miedo se deja atrás en como la escasez de las necesidades de la vida, anima a la gente a luchar por ellos. 08-3014 Pero realmente no hay escasez real. 08-3014 Gaya ofrece amplia y abundante, para todos en el planeta. 08-3014 La escasez se construyen para permitir que las autoridades, para recuperar el control. 08-3014 Todos ustedes han visto que esto suceda. 08-3014 Y sin embargo, hay millones de almas buenas y generosas que pasan sus vidas lejos de sus hogares y seres queridos, 08-3014 Para aliviar esta escasez irreales, y apoyar a quienes lo necesitan. 08-3014 La voluntad de bien, pues, ¿cómo es el amor a apoyarla y asegurarse de que se logra? 08-3014 ¿Usted ve que esto ocurra después de las inundaciones, los terremotos y las erupciones volcánicas como vecino ayuda al prójimo, e incluso los militares cooperan? 08-3014 Entonces rápidamente las autoridades, tomen el control y la bondad que fluye libremente. 08-3014 La compasión, y cese la cooperación como las agencias, discuten entre ellos sobre quién está a cargo. 08-3014 Cuando el amor fluye nadie es responsable, no es necesario, porque todos pueden ver lo que hay que hacer, 08-3014 Y cada uno hace lo que se necesita, y lo que su competencia le permite hacer, 08-3014 Y un flujo cooperativo y sinérgico se produce en la que todos son más eficaz comprometidos. 08-3014 El amor es siempre la respuesta, sea cual sea la situación, el problema o la cuestión que necesita ser atendido. 08-3014 Así seguirá siendo amoroso, para extender el amor a todos aquellos con los que te relacionas, 08-3014 O con los que interactúa, y a los que parecen ser la causa de los problemas y el sufrimiento que aqueja al mundo, 08-3014 Y al hacerlo, despertará la humanidad. 08-3014 Es por eso que encarnarán, y le aseguro que usted es totalmente capaz de lograr lo que se propuso hacer. 08-3014 Con mucho amor, Saúl. 08-3014 Resulta